Tres mujeres y 56 hombres fueron graduados y juramentados tras finalizar el séptimo curso de ascenso a inspector jefe de la Policía Nacional Civil. Entre estos policías graduados y ascendidos destacó el nuevo inspector jefe Jorge Antonio Castillo López por su constante lucha dentro de la institución. En julio de 1996, siendo sargento, pasó a ser parte de los instructores de la Academia de Seguridad Pública impartiendo la materia de administración policial a elementos del nivel básico y el nivel ejecutivo. Quien siempre mostró ser una persona muy responsable, con mucha iniciativa y alto espíritu de servicio, demostrado cuando encabezó los grupos de apoyo y rescate de las víctimas de las colinas en Santa Tecla para el terremoto del 2001. Fue un destacado deportista en la rama de fútbol y actualmente es un gran jugador en ajedrez. En el 2004 fue ascendido a la categoría de su inspector, siendo destacado a prestar sus servicios en la delegación de la Unión, donde sufre una grave lesión producida por arma de fuego en un procedimiento policial, luchando por varios días para conservar la vida. El inspector jefe Castillo dijo estar muy orgulloso de su ascenso, el cual dijo, ha logrado gracias al apoyo de su padre Juan Francisco Portillo Rodríguez. Feliz, que tengo 27 años de ser policía y he ido ascendiendo de cabo hasta inspector jefe, que me gusta servir. Y aquí, mediante, me den la oportunidad de servir, estoy con ánimos de salir. Y es un ángel que Dios me puso en la situación que estoy, pero me asignó un ángel. Ya tengo el tiempo que tengo, hace como 12 años quizás, desde que le pasó el accidente. Y hasta la vez ha seguido adelante, porque a pesar del problema que le pasó el accidente, que estuvo, no ríe se va a hacer, pero bien adelante. Con este ascenso, la Corporación Policial cuenta con 323 inspectores jefes administrativos graduados en 7 promociones, con las cuales pretende desarrollar la carrera policial a su máximo nivel y fortalecer el liderazgo de la PNC en la región. Informó para la prensagrafica.com, Melvin Alas.